oración por los hijos bendito y amoroso jesús lleno de ternura y sencillez grandes son tus maravillas y tus prodigios muchas gracias por siempre estar conmigo y nunca abandonarme mil gracias porque aunque a veces no te sienta yo sé que tú nunca me abandonas mi amoroso y hermoso jesús me arrepiento de todos mis errores y faltas hechas contra ti y contra mi prójimo confío en tu infinita e inagotable misericordia mi amado jesús te pido por mis hijos para que siempre los protejas de todo mal y peligro derrama tu sangre preciosa sobre sus vidas y sobre sus cabezas sobre sus planes y sus pensamientos para que todo lo que ellos hagan sea de acuerdo a tu voluntad no dejes que se alejen de tus benditas manos no lo sueltes mi bello jesús de tu presencia nunca dejes que se desviden por las sendas del mal nunca te olvides de ellos aunque ellos se olviden de ti acuérdate señor que eres el dios del amor que tu perdón nunca los deja mi adorado dios tú sabes muy bien lo que es ser padre pues tú eres padre de todos nosotros y sufres cuando un hijo tuyo se va de tu presencia así como el hijo pródigo le pidió su parte la herencia que le tocaba a su padre y se fue y malgastó todo lo que tenía sufrió hambre y sed y hasta que recapacitó y decidió volver con su padre arrepentido y dispuesto a cambiar así también amadísimo señor bondadoso si mis hijos se han desviado si mis hijos se han ido si mis hijos han sido desobedientes yo siempre estaré aquí para perdonarlos y para recibirlos con los brazos abiertos cuando gusten volver a este hogar padre celestial humildemente y con cariño te pido que rompas en mí todas las cadenas que traigo arrastrando de mi pasado toda cadena que heredé de mis padres todo lo malo que traigo en mi ser de mis antepasados que no se los pase yo a mis hijos te pido bendito señor de misericordia que si mis padres no me mostraron su amor con cariño con un beso con palabras con un abrazo que no haga yo lo mismo con mis hijos y por el contrario que yo les dé todo ese amor y cariño que yo no recibí cuando era pequeño ayúdame jesús bendito a no dar lo malo que yo arrastré de mis padres a mis hijos sino más bien a darles el buen ejemplo de la virtud de la bondad de poner tu evangelio en hechos y no sólo de palabras porque muchas veces nuestros hijos están cansados que les hablemos de tu amor cuando nosotros mismos no practicamos lo que decimos mi precioso jesús te pido que cuides a mis hijos a donde quiera que vaya especialmente cuando anden en lugares a los que no deben ir cuando estén con personas con las que no deben estar cuídalos y protégelos cuando el enemigo los aceche cuando el mal los espere para atraparlos allí mi señor con tu mano protectora allí señor manda a tus ángeles en su ayuda a tu madre santísima socorrelos en sus peligros socorrelos si van a tener algún accidente o si alguien quiere hacerles daño madre hermosa maría cúbrelos con tu manto así como la gallina cubre a sus pollitos del enemigo oh hermosa madre celestial que siempre tienes a mis hijos en tu corazón inmaculado tú que siempre los llevas de tu mano y que tienes un lugar muy especial para ellos en tu corazón lleno de amor y de ternura te pido que cubra sus ojos para que no vean lo impuro cubre sus pies para que no caminen por el mal camino cubre sus manos para que no se dejen llevar por la tentación cubre su boca para que no hablen lo prohibido cubre su corazón para que siempre esté consagrado a ti cubre su alma para que siempre les tengas un lugar reservado en el cielo y cúbrelos en todo lo que hagan para que siempre y en cada momento ellos lleven siempre a jesús y a ti madre santísima en lo más profundo de su alma agradezco mi adorado jesús grandemente porque siempre llevas en la palma de tu mano mis hijos y gracias por cuidarlos en cada momento jesús en ti confío y te pido que bendigas a mis hijos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y